Quiero decirle a mi madre de un hermoso sentimiento Creo que me he enamorado de una hermosa mujer Que siempre he estado a mi lado sin poderla comprender Luz y sol y sol se llama la mujer que me gustó Para vivir a su lado yo nunca la comprendí Las atenciones que me daban eran de amor para mí Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Cariño viene mi vida, no te separes de mí Tus ojos son dos estrellas que alumbran en mi momento Alombrarán mi camino porque yo así lo presiento David es una arenita que Dios nos ha regalado Para vivir muy contento con la gracia que nos dio Tus ojos son dos estrellas que alumbran en mi momento Alombrarán mi camino porque yo así lo presiento David es una arenita que Dios nos ha regalado Para vivir muy contento con la gracia que nos dio Dios nos ha regalado